Muy buenas noches a todos, en primer lugar muchas muchísimas gracias por darme la oportunidad de escribir estas palabras iniciales de esta reunión de la familia Reyes, una demostración más de lo que significa una convocatoria con un éxito total, en primer lugar quiero felicitar a quienes han tenido una feliz idea de hacer esta invitación, invitación que ha tenido por cierto una acogida yo diría al cien por ciento, casi al cien por ciento, porque falta me parece solamente un par de cosas, pero mismo como dos y los que están dentro del carro, así que por eso les imagino que no podrían estar presentes, pero lo están con el corazón. Bueno, felicitaciones también a quienes han tenido la feliz idea de hacer esta organización, en la invitación, en primer lugar, estoy refiriendo a, ¿cómo se llama? Para quien me dirige estas palabras, palabras que no son sino para mí y para mis hermanos. Recuerdo tiempos pasados, hace más o menos 65 años que la Brescia no había vivido este mundo. Y yo tampoco. Mi padre, mi papá descanse, tenía siempre la buena costumbre de reunir a la familia Ríos, los primeros de miedo, para conmemorar el nacimiento de su papá. O sea, mi abuelo a quien no tuve la suerte de conocer. Esa es la verdad, yo creo que no lo recuerda mis hermanos. Mi hermanita estaba bien, de repente estaba un poco chica, mi hermanita. Pero, mira, este es para mí prácticamente un milagro, ¿no? Yo creo que no puedo ver casi, casi un centenar de gente de tres o cuatro generaciones. Tres generaciones, una, dos y tres. Esa es la verdad. Nosotros, los mayores, vivimos de recuerdo. Recuerdo que con el pasar del tiempo, se va sedimentando un pozo profundo del pasado. pasado, pasado, que pasa, y que llega el momento de eternizarse en la memoria de cada uno de nosotros. Pasan los años, y han pasado como se imaginan ustedes. Y por cierto, vienen los recuerdos, los recuerdos de la tierra. Y eso es lo que están ahora, en este momento, en el cerebro de quienes estuvimos, y tuvimos la suerte de ser los mayores en esta reunión. Esto, como vemos, yo estoy seguro que mis hermanos lo sienten, hace vibrar nuestras fibras más profundas. Fibras que nosotros, sino la emoción de sentirnos una familia unida. Una familia que como un árbol, árbol frondoso, como se imaginan ustedes realmente lo que significa un árbol. Tenga ramas, ramas fuertes, ramas profundas, ramas a su vez que dan otras ramas. Y esto es justamente el árbol de la familia Ríos. Prácticamente este es un hueco, un hueco de ríos. Les doy la bienvenida. Mi saludo, por cierto, a los que han venido desde lejos. A todos sus familiares, mis amigos, mis hermanos. Y esta oportunidad, esta convocatoria, esta reunión de confraternidad de la familia Ríos, prácticamente se da. Como dije, más o menos desde hace 60 años. Y hace 60 años vino a este mundo nuestro primer sobrino, el sobrino Pepito Alta, que justamente está cumpliendo el día de la mañana. ¡Bien, bien! 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 No, es una emoción para todos nosotros, verdaderamente, ver a todos mis primos, ¿no? Qué pena, bueno, que Rodolfito y Jojita no nos pudieron acompañar hoy día, pero como dice mi tío, con el corazón están con nosotros. Y bueno, sí, Pepe es nuestro primo mayor, ¿no? Y hemos venido a homenajear eso, ¿no? Son 60 años de vida que va a cumplir, de ahí seguimos todos en Escalera. ¡Ay, me falta un poco! Un montón todavía para el amor, un día, tío, un montón. Esa señora que está ahí en esa foto embarazada soy yo, Mónica, y Claudita está ahí arriba, ¿no? Entonces ella es la primera bisnieta, y en verdad, yo sé que mi abuelito, mis abuelitos desde el cielo, deben de estar felices, ver que todos estamos acá. Porque yo sí creo, creo, que verdaderamente esa intensidad que tenía mi abuelo, que muchas veces usaba la correa para poner todo en su sitio, mayormente a nosotros, bueno, a mí, a mis tíos también, quizás, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Yo lo siento, siento que eso ha sido bueno en una parte de mi vida, ¿no? Para ser ahora la persona que soy. No soy una persona perfecta para nada, ¿no? Nadie creo que lo es, pero sí tengo esos valores que me inculcó él, que ahora los tengo acá dentro de mí, ¿no? Y se los he tratado de transmitir a mis hijos, ya, con la corrección y con las cosas como él me... Bueno, con un poco más de solidaridad, ¿no? Ya, pero ahí están. Muchas gracias, estoy feliz de que todos estemos acá. Ahora, te paso a Claudi, que es una... Y hay tataranietos, hay tres tataranietos en la familia. ¡No me corto! Bueno, yo quería, la verdad, contarles que tuve la suerte de conocer al papá, papá y a la mamá. Tuve la suerte de vivir un par de años con él, unos cuantos años más con ella, ¿no? De hecho, tuvimos la suerte, no solo yo, también mis hermanos. Y el ángel estaba muy pequeñito todavía, pero él nació cuando estaban ahí, si no me equivoco. Y así rapidito les cuento de unas cositas que se me han quedado grabadas en la cabeza de aquella época, ¿no? Me acuerdo mucho de que después de la leche venía el momento en que el agüita caliente entraba a la casita, sin enjuagar la casita, porque la gatita decía, no, 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 ¿para qué me vas a enjuagar? No, no, no. Sobre el, sobre el, sobre el, restos de leche, el agüita caliente y se lo terminaba de tomar. Esa es una tecla que me fueron bastante. Después, hoy en la mañana, justamente, mejor hecho a la hora de almuerzo, me comí un higual en Juárez y en lugar de freír el plátano, los antoché, no, el plátano maduro. Porque eso también recuerdo que comía mucho el papá en la época en que tenía que hacer su dieta y a mí me encantaba ese platanito así, además que es mucho más saludable comer los ancochados en modo de freír, ¿no? Riquísimo también. Y otra anécdota muy particular de la interacción que tenían los dos, me acuerdo es que en la mesa, de pronto, no sé, había estofado. Y en el estofado tiene arberjitas. La catita, no, ella nunca dijo que no le gustaba. Ella lo separaba, en mi época lo separaba y le decía, viejito, yo sé que a ti te gustan. Y se la ponía en el plato. Eso me fueron clarísimo, muy claros. Está grabado en mi cabeza. Y, bueno, son recuerdos que tenía la suerte de albergar en mi memoria y de vivirlos. Y quería compartirles eso, eso un poco. Estoy también muy contenta de estar aquí, de verlos a todos. Y, nada, sí, a disfrutar. Un gran abrazo para todos. ¡Bravo! 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 No quiero alejar algo que nunca me voy a olvidar. Mi mamá siempre salchaba todos los días dos salchofas, ¿verdad? Una para mi papá y otra para todos. Mi papá nos daba una hoja a cada uno. Eso nunca, jamás me voy a olvidar. Eso hacía para compartirles, para que la familia comparta. Eso fue la lección. Eso quería decirles a todos. Muchas gracias.